Hola, ¿te cuento un cuento? Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres al lago Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y elevarían sus nuevas cometas. Sería un día de paseo inolvidable. De pronto, el coche se detuvo con un fuerte frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca. ¡Ay, Dios mío, lo he atropellado! ¿A quién? ¿A quién? le preguntó Daniel. No se preocupen, respondió su padre. No es nada. El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió la radio y empezó a sonar una canción de moda en los altavoces. ¡Cantemos esta canción! dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. La mamá comenzó a tararear una canción, pero Daniel miró por la ventana trasera y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo. ¡Para el coche, papi! gritó Daniel. ¡Por favor, detente! ¡Para qué! respondió el padre. ¡El conejo! le dijo. ¡El conejo allí en la carretera está herido! ¡Dejémoslo! dijo la mamá. ¡Es solo un animal! ¡No, no, para! ¡Para! ¡Sí, papi! ¡No sigas! añadió Carlitos. ¡Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de los animales! Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. ¡Bueno, está bien! dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vueltas recogieron al conejo herido. Pero al reiniciar el viaje fueron detenidos un poco más adelante por una patrulla de la policía que les informó de una gran roca que había caído sobre la carretera por donde iban cerrando el paso. Al enterarse de la emergencia, todos ayudaron a las policías a retirar la roca. Gracias a la solidaridad de todos, pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al veterinario que curó la pata del conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron llevarlo a su casa hasta que se curara. Unas semanas después, toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque. Carlos y Daniel le dijeron adiós, tristes, pero sabiendo que sería más feliz en libertad. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!